La novia que yo tengo, mi amigo Y si le quiero dar un besito, se aleja y me da una cacheta y me dice así Sácate, en eso si lo quedamos, que si ahorita quieres beso, ahora no quieres meter mano Sácate, en eso si lo quedamos, te daré lo que tú quieras, pero primero nos casamos La novia que yo tengo, mi amigo, se aprieta, se hace derrogar Llevamos ya tres años de novio, ni siquiera se deja tocar A todo dice no y me desespera, no quiere que me acerque para nada Y si le quiero dar un besito, se aleja y me da una cacheta y me dice así Sácate, en eso si lo quedamos, que si ahorita quieres beso, ahora no quieres meter Sácate, en eso si lo quedamos, te daré lo que tú quieras, pero primero nos casamos Y con ritmo y sabor, es la más valiosa ¡Vamos centenario! Sácate, sácate de aquí, sácate Sácate, sácate de aquí, sácate Sácate, sácate de aquí, sácate Sácate, sácate Gracias por ver el video